El Cuerpo de Bomberos Voluntarios festeja 72 años de servicio a la población guatemalteca y para ello han invitado a los ciudadanos a participar de las actividades conmemorativas que se realizarán del 13 al 15 de agosto. El comandante Giovanni Cordón Mayor de este Cuerpo de Socorro indicó que las actividades se iniciarán el domingo 13 de agosto con una misa de Acción de Gracia a las 16 horas en la Catedral Metropolitana. Seguido a ello, a las 18 horas se realizará la actividad de la Antorcha, la cual saldrá de la Avenida Reforma y Sexta Calle de la Zona 10 hacia la Estación Central en la Zona 3 Capitalina. Mientras que el martes 15 de agosto se realizará el desfile Magno, al cual invitan a toda la población a presenciar. Este saldrá a las 8 de la mañana del Parque Morazán sobre la Sexta Avenida y 16 Calle hacia la Estación Central sobre la Avenida Elena. La verdad es que si ustedes pueden pasar en frente a una estación de bomberos voluntarios, ustedes siempre van a ver que las puertas están abiertas, nunca están cerradas. Eso quiere decir que todas las personas que quieran acercarse, conocer de este trabajo, conocer cómo la institución le sirve a la población y empezar a descubrir también que ustedes también pueden hacerlo, las puertas, como repito, seguirán abiertas para todas aquellas personas que desean también descubrirse en ellas qué más pueden hacer por otra persona. Al finalizar el desfile se tiene programada la entrega de reconocimientos a los socorristas y se hará un acto especial a los hechos heroicos de aquellos que se enfrentaron al desafío de la pandemia del COVID-19.